hola amigos y amigas de bienvenidos a otro vídeo hoy les tengo otro librito de imagen inc y esta vez es de las princesas de disney bueno voy a comenzar sacando este marcador y estoy cruzando los dedos que este marcador venga en buenas condiciones lo cual es positivo está en buenas condiciones el marcador y este librito nos trae dos paginitas que vienen con bastantes stickers o pegatinas y los podemos colorear utilizando el marcador y pues luego ya se despegan y los podemos poner en nuestros cuadernos como decoración o estucheras o lo que nosotros querramos miren qué bonitas quedan cierto bueno voy a colorear la primera página y acá están las princesas miren qué bonitos bueno solamente tres princesas verdad hay más y en esta primera página vamos a encontrar los cuatro dibujitos que están en la parte de arriba a ver si los encuentran ustedes antes que yo déjenme saber en los comentarios aquí está el palacio luego tenemos que encontrar un círculo con patrones así de círculos una estrella amarilla y luego las flores pues que están distribuidas en todo el dibujo la siguiente página es de encontrar el vestido que haga match o que sea el mismo que está en este cuadrito el número uno pues obviamente no es tampoco el 2 tampoco el 3 el 4 yo creo que sí y el 5 definitivamente no lo es y si es el 4 bueno ahora tenemos que ayudar a cenicienta a llegar hasta su carruaje miren ya se me trabó la lengua buscando o ahí haciendo en el círculo la palabra de princesa y lo hicimos muchas muchas palabras de princesa y ahora blanca nieve miren qué bonita está ahí con sus animalitos y pues también vamos a encontrar cuatro cositas el árbol está a un lado o atrás de blanca nieve una hoja anaranjada está abajo por acá y esta fans o una reja creo que es con un puntitos está ahí y la palabra de snow white o el nombre de blanca nieve luego tenemos a nuestra princesa diana que también tiene cuatro objetos escondidos a ver cuán rápido los pueden encontrar tenemos esta hoja que trae unos patronos así como círculos y así ahí está tenemos esta florcita en color morado que está ahí en el agua tenemos burbujitas de agua bueno no burbujitas gotitas de agua y estos en las rueditas que están pues en el agua en la parte de abajo ahí 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 y luego tenemos a bella nuestra preciosa lectora le gustan mucho los libros tiene un libro una tiara un corazón anaranjado y una flor roja escondida a ver dónde está el libro el libro vamos a ver si es este si es el que está entonces a la par de ella la tiara está también atrás de ella el corazón anaranjado lo tiene acá en el vestido y la flor está atrás de el amiguito que se me acaba de olvidar el nombre y luego tenemos a aurora también tiene cuatro objetos que tenemos que encontrar vamos a colorear primero el dibujo lista y está tenemos a ver el corazón está acá a la parte de ella una tetera la aquí abajo está la tetera luego tenemos unas flores moradas bueno estas están distribuidas en diferentes lugares esta es la última y luego una flor azul flor azul o miren casi no se nota bueno otra vez tenemos a tiana otra vez con otras cuatro cositas escondidas y veamos 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 tenemos que encontrar una palmera azul miren está ahí en el medio tenemos una flor rosada en el vestido un corazón donde es el corazón allá a la par y dos objetos así dorados dice que están allá en él como un marco bueno ahora tenemos a la sirenita también con cuatro objetos escondidos un caballito de mar un caracolito una conchita y los otros no sé qué serán con el caballito de mar está acá en la concha este está acá abajo y la conchita la conchita la conchita está allá arriba y estos dos pues está uno creo que aquí y el otro aquí abajo ok ahí está ya los encontramos bueno y en este tenido que adivinar cuántos objetos de cada uno de estos objetos hay yo los conté pueden pausar el vídeo y contarlos ustedes también a ver si están mis cabales bueno espero que se hayan divertido mucho con este vídeo y ya saben que si se divirtieron me pueden dejar pulgarcitos arriba y pueden compartir con más amiguitos para que ellos también se diviertan nos vemos en la próxima